Mistakes, el blog de los errores en medios de comunicación y en la calle, patrocina el programa del loco del pueblo. Hola, hola, comienza el programa del loco del pueblo, el de la información, el del análisis, el de la reflexión, el de siempre, el clásico, el divertido, el del sentido común, el de sonido hipersensible, el de la radio, eh, 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 fiesta, bueno, ahora en radio verano. El programa del loco del pueblo, los momentos más instructivos de la radio española, en internet también, el programa del loco del pueblo. En la técnica, Manolo Casero, el jefe de todo, Manolín Caserín Matutino, en la coordinación, Manolo Casero, el casero de la radio, en la animación general, Manolo Casero, el programa del loco del pueblo. Os habla Manolo Casero y dirige el grande, único, Manolo Casero. Hola a todos, muy bienvenidos al programa número 361 del programa del loco del pueblo. Hoy es día, la jornada número 23 de septiembre de 2023 y hoy estaremos con vosotros como siempre durante un rato, espero que no sea muy largo porque hoy vamos muy justitos. Hoy precisamente empieza el otoño, hoy es el día en el que ya no es verano ni siquiera la estación del año, ya es otoño, pero como muchos habéis podido comprobar, hoy no hemos hecho reflexión porque creemos que más que una reflexión, el mejor homenaje que se le puede hacer a Pepe Domingo Castaño es empezar el programa de la misma forma que él lo hacía cada día en la cadena COPE. Como bien os habréis enterado, Pepe Domingo Castaño nos ha dejado el pasado domingo, hace casi una semana, y la verdad es que ha dejado un gran vacío en la radio. La radio ya hemos dicho que no volverá a ser lo mismo sin él. He escuchado que han dicho por ahí que no solamente es que se haya muerto una persona, es que se ha muerto una forma de hacer radio. Y de hecho, nosotros, aquí en España siempre hay una tradición muy mala, que eso sí que es verdad, y es que los homenajes suelen hacerse, cuando la gente muere, no se suelen hacer en vida, de forma que el homenajeado no disfruta el homenaje que se le hace a él. Lo que sí que puedo decir es que en este programa, por lo menos, como sabéis, tenemos la sección de Aquí Caben Todos, y ahí imitamos a gente, y ahí precisamente hemos imitado unas cuantas veces a Pepe Domingo Castaño, porque tiene una voz inconfundible, y también tiene una forma de hablar y de expresarse y de hacer la publicidad inigualable. Entonces eso le ha dado un toque único que ha hecho que le imitemos en este programa. Una imitación también puede ser un buen homenaje, se puede considerar. Lo cierto es que ha sido mucha casualidad, porque, bueno, la semana pasada precisamente no le imitamos, la anterior tampoco, pero creo que en el programa del 2 de septiembre sí que le estuvimos imitando, y es mucha casualidad que apenas dos semanas después haya fallecido. La verdad es que es una noticia muy triste, yo la verdad es que el domingo me levanté, mejor dicho, con esa noticia, y no puede ser una forma de levantarse peor. Pero, además, otra cosa que dijo Pepe Domingo Castaño era que, digamos que él no quería que le recordara, no con tristeza y con pena, no había que recordarlo con risa y con alegría. Pues estuvo muy bien el homenaje y recordatorio que le hizo el grupo Risa el pasado, en el programa del miércoles, de la madrugada del miércoles o el jueves, en el partidazo de Coppe, hizo un homenaje a Pepe Domingo Castaño, recordaron a gran Pepe Domingo desde la risa. Y lo hicieron, pues, poniendo cortes de sonido de otros momentos grandes de él en la radio. Y precisamente Juanma Castaño dijo algo, con lo que estoy muy de acuerdo. Es una alegría, ¿no?, estos momentos haberlos compartido con él, y te da mucha alegría escucharlos y recordarlos, pero, por otro lado, te da mucha pena saber que no vas a tener más momentos como ese, ¿no? Porque es que Pepe Domingo Castaño solo hay uno, y solo habrá uno. Entonces, es que no va a haber nadie que ni que se le pueda acercar, ni que pueda hacer las cosas parecidas, pues no. Otra cosa es que, si os habéis fijado, él cuando siempre empezaba el tiempo de juego, decía aquello de, en la cadena, ee, 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 Coppe. ¿Por qué decía la cadena, ee, ee, ee? Bueno, he estado viendo una entrevista que le hicieron a Pepe Domingo Castaño y a Paco González, en el programa de la sexta, sé lo que hicisteis. No sé si os acordaréis de ese programa, lo presentaba Patricia Conde, Ángel Martín. Bueno, pues ese programa les entrevistó a ellos dos, y Pepe Domingo Castaño, claro, que la entrevista se la hicieron en el año 2010, justo en septiembre, cuando ya habían dejado la cadena serie, estaba en la cadena copio. Cuenta Pepe Domingo Castaño que, en ese momento, cuando le tocaba hacer las presentaciones del programa Tiempo de Juego, claro, él estaba acostumbrado, desde hace 37 años que trabajaba en la cadena SER, a decir siempre cadena SER, y ya veréis, después de tantos años, cambiar de decir cadena SER a cadena copio, cambiar de decir el carrusel deportivo a decir tiempo de juego, pues hay cosas que es difícil cambiar el chip de un verano, en un verano es difícil empezar el verano diciendo la cadena SER y terminar el verano diciendo cadena copio. Bien, pues decía que, claro, por si se le olvidaba lo que sea, cuando decía, es que recordemos que la música y la estructura no cambió, prácticamente de la cadena SER a la cadena copio. Pues el saludo que yo he hecho, lo utilizaba Pepe Domingo Castaño, con su forma y sus palabras concretas para el programa que él hacía, lo hacía, digamos, con la misma música, y también lo hacía, la misma música me refiero a la música de verdad, que ellos emplean, y también, pues la misma estructura, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, así, una presentación como habéis visto, muy potente, muy enérgica, pues Pepe Domingo Castaño lo hacía así, tanto en la cadena SER como en la cadena COPE, y claro, resulta que, por ejemplo, si decía, en la cadena SER, pues ahora tenía que decir, en la cadena COPE, y pues el subconsciente le tradicionaba, tenía que decir, en la cadena E, 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 para que la gente se fuera acordando del nombre de la nueva emisora que tenía que decir, ¿no? en la cadena E, 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 y mientras decían E, 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 se iba acordando de que tenía que decir COPE, es que esto es una historia muy curiosa, si tú llevas todavía diciendo, en la cadena SER, pues ahora tienes que decir, en la cadena COPE, pues dice, como tengo que adaptarme, voy diciendo en la cadena E, 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 COPE, para que le diera tiempo a la gente de acordarse de que tenía que decir COPE en vez de SER, lo que pasa es que, a día de hoy, hasta que se quiera presentando tiempo de juego, en este año 2023, se quiera diciendo lo de la cadena E, 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 COPE, pero ya no se tiraba tanto diciendo E, 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 ahora decía E, E dos veces, como mucho, ¿no? O tres. Sí, yo creo que ya se había convertido en un símbolo también de la presentación y ya se había quedado. Otra cosa que dijo, es que él decía el de sonido imprescindible, dice actualmente en la cadena COPE, pues él dice que la cadena SER decía el de sonido inconfundible, pero que él dice que eso él no lo quiso llegar a la COPE, porque era original de otro periodista de la cadena SER, muy conocido, no recuerdo ahora mismo el nombre, y entonces por eso dijo Pepe Domingo que eso no quería decir el sonido inconfundible, quería decir el sonido imprescindible. Sí, era un homenaje a su otro periodista. Bien, pues esas son algunas curiosidades de Pepe Domingo Castaño en la presentación que hace en tiempo de juego. Sí que ha dicho Paco González que Pepe Domingo Castaño seguirá sonando, y que el programa seguirá estando Pepe Domingo Castaño. Una clarísima declaración de intenciones es que cuando tú te metes en la web de la cadena COPE, por lo menos ayer seguía estando igual, cuando te metes en la web de la cadena COPE, o te metes para mirar la programación, la imagen que te sale del programa sigue siendo la de Pepe Domingo Castaño, y la de... y la de... sigue siendo la de Pepe Domingo Castaño junto a Paco González Manolo Lama. Eso no lo han cambiado, y yo creo que no lo van a cambiar, porque Pepe Domingo Castaño es la esencia también de tiempo de juego, y está muy bien que no lo cambien, y que mantengan ahí a Pepe Domingo Castaño. De hecho, han dicho que Pepe Domingo seguirá sonando. La presentación que él hace es inconfundible. Qué mejor homenaje que seguir recordando eternamente a Pepe Domingo Castaño por su voz que él siga presentando desde el cielo, desde más allá, siga presentando el programa de tiempo de juego. Me parece una muy buena idea, ¿verdad? Lo que pasa es que han dicho, lógicamente, que van a esperar, bueno, el visto bueno de la familia, además, porque claro, esto pasa siempre. Cuando alguien fallece, es muy duro escuchar a esa persona que ha fallecido recientemente, o verla, porque está muy reciente su fallecimiento, y tienes que asimilarlo todavía, y la mejor forma no es precisamente estar enganchado a tengo que escucharle, es dejar un tiempo de no escucharle. Así que en este programa creo que vamos a hacer lo mismo. Nosotros hemos invitado a Pepe Domingo Castaño, pero como no queremos tampoco que su voz se pierda. De hecho, lo dijo ya Luis del Olmo, cuando entrevistó el grupo Risa el día de la radio de este año 2023, dijo Luis del Olmo que está muy bien que le imiten, porque así cuando él ya no esté, su voz podrá seguir existiendo y recorriendo las ondas, y podrá seguir siendo conocido para generaciones posteriores. Pues eso está muy bien, y además es una cosa que va a ayudar a que mucha gente no caiga en el olvido, porque hay mucha gente de la historia muy importante que nadie se acuerda ya, porque o no había una fotografía real, solamente había una pintura, o no había una grabación suya. Lo bueno que tiene ahora la tecnología es que si alguien fallece, pues su voz podrá seguir recordándose eternamente. Y el caso de Pepe Domingo es uno que merece la pena, y también Luis del Olmo, pues por suerte sigue vivo Luis del Olmo, pero otro caso que él sí que ha comentado, que quiere que se le siga escuchando e imitando cuando ya no esté. Pues lógicamente nosotros vamos a hacer como en la cadena COPE, lógicamente no vamos a imitar a Pepe Domingo Castaño de momento, hasta que la familia diga que en la COPE puede volver a sonar, hasta entonces nosotros no le vamos a imitar tampoco, por respeto, y porque la familia es lo que desea, pues eso es lo primero. Si ya la familia dice que vuelva a sonar, pues ya volverá a sonar en la cadena COPE, aquí, y todo en todos los sitios donde se desee. Bueno, ahora es vuelta a sonar Pepe Domingo Castaño, en algunas emisoras, pero a modo de recordatorio, porque cuando alguien fallece, siempre hay que luchar la noticia con imágenes y sonido. Pero me refiero, el hecho de ya mantenerlo habitualmente en la programación, no se dará hasta que la familia lo haga conveniente. Bueno, hoy tenemos muchísima prisa para hacer el programa, lo que pasa es que me hace mucha gracia tener que decir esto, porque siempre que yo digo, tengo mucha prisa en hacer el programa, siempre se me acaba alargando mucho más de lo habitual. El programa suele durar dos horas, yo no quiero que dure dos horas, quiero que dure una, al final, siempre, incluso a veces ha durado hasta tres horas y pico, así que eso se ve que la cuestión de atender el tiempo bien, de controlarlo, no es muy fuerte precisamente, porque a mí me gusta contar todas las noticias bien contadas, no rápidas, pero hoy, pues es que no sé qué va a pasar, porque hoy sí que tengo muchísima prisa, así que no sé cómo lo voy a hacer, al final no os preocupéis, seguramente me darán las dos horas de siempre y pico, ¿no? porque esto son cosas que nunca cambian, pero bueno, vamos a entonces a comenzar ya, diciendo como siempre que estamos en Twitter, arroba canal Manolo, estamos en nuestro servidor de Discord, dos vías de comunicación, para que nos contéis vuestras noticias, aquellas que queréis que contemos aquí, y lógicamente también en los comentarios del canal, de los vídeos del programa de Logo del Pueblo, también nos podéis hacer llegar vuestras noticias, también decimos que nuestro patrocinador Mistakes, como siempre ahí apoyándonos, y nosotros lo agradecemos, así que nada, agradecemos nuestro patrocinador Mistakes, que también nos podéis pasar por ahí, para divertiros con los errores de los medios de comunicación, bueno, empezamos ya rápidamente, esto sí que va a ser hoy, venga, vamos a hacer un homenaje a Pepe Domingo Castaño, vamos a hacer un carrusel de noticias, bueno, yo sé que no estaba ya en carrusel deportivo, pero bueno, es que el tiempo de juego no me da ningún juego, para poder decirlo, entonces digo un carrusel de noticias, vamos a hacer un carrusel de noticias, lo más rápido posible, no sé cómo saldrá, pero bueno, lo primero, noticias que nos tienen que interesar a todos, el fraude del sí, cuando la estafa comienza al contestar el teléfono, mucho cuidado si ahora os llaman al teléfono, y decís sí, porque con ese sí, lo que pueden hacer es, en vuestro banco, se pueden hacer pasar por vosotros, y si preguntan, ¿quiere hacer una transferencia de tal número de cuenta, tal número de cuenta? cogen tu voz, ponen sí quiero, y lo que hacen es que, que te sacan todo el dinero que tienes, lo que pasa es que esto es una cosa que yo le veo muchas flaquezas, todos los medios de comunicación en lo que yo he visto, dicen cuidado con decir sí, es mejor decir hola, diga, o incluso quedarse callado, es mejor quedarse callado antes que decir nada, cuando te llaman un número que no conoces, eso también, quedarse callado es lo mejor incluso, o hacerte el extranjero, decir pronto, ya dices pronto, y ya pues crees que eres italiano, y ya pues sigues ahí un poco con el acento italiano, y ya pues puedes hacer pasar perfectamente la llamada, ¿cuál es la flaqueza que yo veo? yo he estado hablando con gente que ha tenido que llamar a su banco estos días, y me han comentado que te piden tu DNI, el número de teléfono, te piden una serie de datos, que tienes que dar con tu voz, es decir, que no es tan fácil, es decir, que por mucho que tú respondas sí, y luego te graben tu sí, después a la hora de llamar al banco, no es tan fácil sacar el dinero solo con un sí, no es tan fácil, a mí me lo han dicho, que si tú llamas al banco, pues te van a pedir eso, una serie de datos que con un sí no vale, entonces no es tan fácil en realidad sacarlo con un sí, no sé yo esta gente, cómo logrará vaciar cuentas, porque si lo cuentan los medios de comunicación, es porque ya ha pasado, cómo logran vaciar cuentas con un solo sí, si al final hacen falta más cosas que un sí, hacen falta mucho más datos, te piden el DNI, te piden no sé cuánto, bueno, lo he dicho ya, pero para que quede claro, bueno, esto es lo primero, es muy importante que tengáis en cuenta esto, por si acaso, por si acaso, no digáis sí, aunque no puedan sacarte mucho, por si acaso, como no me fío, y mejor no fiarse en nada en este mundo, mejor no digáis sí, mejor decir, diga hola, o pronto, o directamente no digáis nada, bueno, hablamos ahora entonces de esta semana, tenemos sesión de investidura, de Alberto Núñez Feijó, una investidura que ha nacido muerta, o mejor dicho, no ha nacido, porque no va, bueno, no ha nacido porque se va a desarrollar, pero es una investidura que no va a llegar, no va a llegar a ningún puerto, es una investidura que no va a funcionar, no va a tener éxito, solamente va a contar con los votos del PP, de Vox, de Unión del Pueblo Navarro, y de Coalición Canaria, no va a conseguir más votos, por lo tanto, está descartado que Alberto Núñez Feijó, vaya a sacar su investidura adelante, ha salido por cierto una noticia, de que en Madrid, la calle Amnistía, y la calle Independencia, están juntas, que casualidad, casualidades de la vida, habla que Madrid, tiene 9000 calles, y en Madrid, precisamente, hay una esquina, en la que confluyen, las calles Amnistía, y la calle Libertad, y esto no es ningún montaje, esto es que es verdad, pero tiene que ser casualidad, para que a lo largo de la historia, pues esa calle, haya estado ahí, quien nos iba a decir, que iba a estar, de plena actualidad, en 2023, bien, pues nada, bueno, ahora Feijó acusa a Sánchez, de fraude electoral, por manejar una amnistía, que negó hasta el 23 de julio, los políticos, son todos iguales, dicen una cosa, y luego al final, siguen haciendo otra, esto no es nuevo, es de siempre, lo que pasa, que claro, hablamos de, de convertir a delincuentes, en santos, pero bueno, es lo que hay, PP y Vox, autorizan de que se pueda volver a cazar, en el parque nacional de Monfragüe, esto, para esto tenemos que irnos ya, a Extremadura, porque esto ha ocurrido allí, bueno, entiendo que se autorizan, que se vuelva, a poder, eh, cazar, será porque hasta ahora, no se podía, dijo María Guardiola, la presidenta de la Junta de Extremadura, que a partir del domingo, domingo, el domingo, que a partir de octubre, es decir, a partir del 1 de octubre, que es domingo, esto está adaptado con el trasero, se podrá volver a practicar, la caza, en el parque nacional de Monfragüe, aunque solo en fincas públicas, y que no sería una actividad comercial, ni deportiva, sino para el control de la población animal, ya saben, hay mucha gente, que se queja de la caza, de que mueren animalitos, pero hay que tener, hay que tener en cuenta, que muchos de esos animales, lo que hacen es comerse a otros animales, por lo tanto, lo que se está haciendo con la caza, es quitar animales, que se comen a otros, y se pueden comer, pues, ganado, que tiene alguien en su granja, y, que se lo digan, si no, a Ursula Ponta Leyen, que se comieron a su pony, hace un año, es decir, sabemos de lo que hablamos, bueno, más cosas, la pareja de Francina Armengola, presidenta del Congreso de los Diputados, y el presidente de las Islas Baleares, diseñó los jardines del hotel, justo después de que ella aprobara, por escrito, la construcción, ¿cómo es esto? Estamos hablando tal vez de un caso de enchufismo, bueno, otro más, aquí en España es la tónica habitual, el empresario Joan Nadal, pareja de Francina Armengol, les presenta a las Islas Baleares, y ahora presenta al Congreso, como hemos dicho, diseñó y plantó los jardines del hotel de lujo, Son Bunyola, justo después de que ella aprobara, por escrito, la construcción de la parcela, lo cual, esto ha ocurrido, dice que Nadal usó su empresa, Jardines de Transmuntana, con la que comercializa plantas, y diseña campo de césped, así que bueno, yo lo hago, y tú como eres mi pareja, te cedo, por dedocracia, la gestión, y... de este hotel. Bueno, esto vuelve a ser la tónica de siempre, y otra historia que vamos a contar ahora, y es, políticos, que cobran más, que los presidentes de sus respectivos territorios. Vámonos a la Comunidad Valenciana, porque Carlos Mazón, actual presidente de la Comunidad Valenciana, ha reconocido, que cobraba, cuando era presidente de la Diputación de Alicante, 95.521 euros, con 4 céntimos, se trata de una remuneración superior, a la que se embolsaba el entonces, el anterior presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, 74.800 euros de base, y 10.000 de indemnización por residencia. Bueno, entonces, sí, otro político más, que cobraba más que el presidente... Entonces, me pregunto una cosa, ahora que ya no es presidente de la Diputación de Alicante, y sí que es presidente de la Comunidad Valenciana, ¿va a cobrar lo que cobraba Chimo Puig, o se va a subir el sueldo, para cobrar lo mismo que cobraba la Diputación de Alicante? Eso no me ha quedado claro. Dice que, bueno, el presidente de la Generalidad Valenciana, desglosa sus bienes en el portal autonómico de transparencia, aunque sus nueve consejeros aún no lo han hecho. Bueno, pues, ya deberían de estar dando explicaciones, esos nueve consejeros, porque los pagan los valencianos, y tendrán que saber lo que cobran. Eso es lógico. Esperemos que se haga cuanto antes, aunque ya sabemos que en España, las cosas de Palacio van despacio, y como a los políticos no les interesa que se sepa lo que ellos cobran, seguramente tardarán mucho tiempo en saberse. Más noticias. La Fiscalía apoya por primera vez investigar las torturas de policías franquistas. Bueno, no, esto debe ser otra historia más de republicanos y del bando nacional. Historia de la guerra civil. Pero vamos a intentar enterarnos un poco más. La Fiscalía ha rectificado y ha apoyado hasta ahora, ha apoyado ahora, abrir una causa e investigar las torturas que sufrió el militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña, Carlas Vallejo, a manos de policías franquistas de la comisaría de Vía Lalletana en Barcelona. La Fiscalía de Memoria Democrática de Dolores Delgado, corrige la negativa de un fiscal de Barcelona, a apoyar la negativa de una fiscal de Barcelona, a apoyar la querella del militante antifranquista, Carlas Vallejo, por las vejaciones que sufrió en la comisaría de Vía Lalletana. Bueno, y tenemos más cosas, tenemos que hablar también de que, bueno, supongo que será una denuncia que tiene sentido, especialmente para que se lo puedan resolver estas torturas, la dictadura franquista, dictadura, se dice lo que yo piensa y lo que yo mando, y el que no piense igual, pues esté torturado, asesinado o exiliado. En resumen, esa es la historia, pero es una denuncia más que viene a refrendar lo que pasó entre 1936, bueno, en 1936 empezó la guerra civil, o 39, ya establecida la dictadura hasta el año 75. O igual un poco después, que para el socialismo, el franquismo duró hasta el año 83. Bueno, sí, ¿no? A ver, digo eso porque sacaron una ley que decía que no había normalidad democrática hasta el año 83, ¿no? Así que bueno, eso será la historia. Bueno, vamos a seguir comentando más cosas, pero bueno, vamos a seguir, ahora mismo. hablamos entonces del Seprona alerta de que los restos de la balsa Jenny siguen provocando un serio riesgo medioambiental. en este caso tenemos que hablar, esto me parece que ha ocurrido en la región de Murcia, de todas formas lo voy a confirmar, el Seprona alerta de que los restos de la balsa, si ve lo que hemos dicho, el Seprona alerta, bueno, a ver, en un informe, los agentes de la Guardia Civil señalan que hay dispersas, casi 16.000 toneladas de desechos mineros, en una zona compendida entre la balsa y el vertedero, los blancos. Esto... Bueno... Bien... Vamos a seguir... No, perdón, es que tenemos un problema ahora mismo. Disculpad. Un momento. Vamos a ver... Es muy difícil, tener que hacer varias cosas a la vez. Bueno... Bueno, pues sí, el Seprona alerta en un informe, lo hemos dicho, somos muy pesados reiterándolo, pero bueno, los agentes de la Guardia Civil señalan que hay dispersas, casi 16.000 toneladas de desechos mineros, en una zona comprendida entre esta balsa y el vertedero, los blancos. Somos muy pesados, lo hemos vuelto a decir antes, es cierto. La descontaminación de la balsa, ya ni comenzó en el año 2001, según ecologistas en acción, acusación particular en este caso, se invirtieron casi 5 millones y medio de euros. A partir del año 2004, se comenzaron a trasladar los residuos desde esta balsa hasta el vertedero de los blancos. Las obras se concedieron a la empresa gestaria Transportes Maquinaria S.A., vinculada a Portman Golf, pero fue en este traslado donde comenzó a gestarse un nuevo foco de contaminación, ha explicado José Manuel Muñoz, abogado de la organización ecologista. Dice que de este modo, este camino de poco más de un kilómetro quedó cubierto por casi 16.000 toneladas de residuos, unos residuos que con el paso de los años han ido contaminando esta zona, muy cercana a la Diputación Cartagenera de Llano del Beal. Se trata de un material cargado de metales pesados en el que podemos encontrar cobre, cadmio, zinc o arsénico, entre otros que con el paso de los años pueden provocar serios problemas de salud a las personas que estén expuestas de manera permanente y que afectan al medioambiente de la sierra, pero también del mar menor a causa de las escorrentías. Bueno, pues... Bien, pues... Esto no lo ha ocurrido, es que tampoco estoy muy puesto en el tema, tampoco puedo profundizar mucho, pero bueno, hablamos de ese tema. Y luego tenemos también que comentar sobre la guerra de Ucrania, porque ha sido atacado en Crimea, por lo menos me ha llegado a mí la información de que ha pasado algo en Crimea. Ha pasado algo. Ataque, un ataque ucraniano a la flota rusa del Mar Negro en Crimea causa un muerto y daños en el edificio. El edificio ha sufrido daños y hay un desaparecido. Ucrania ha lanzado al menos tres ataques contra la península en siete horas. Ha sido un misil lanzado por Ucrania que ha impactado este viernes en el edificio del cuartel general de la flota rusa del Mar Negro, ubicado en Sebastopol en la anexionada península de Crimea. El Ministerio de Defensa de Rusia ha reconocido que el ataque ha dañado el edificio del cuartel general y causado la muerte de un soldado. Como resultado del ataque, el edificio histórico del Estado Mayor de la flota del Mar Negro ha resultado dañado. Según la información disponible, un soldado ha muerto ha indicado defensa en su canal de Telegram. El departamento que dirige Sergei Sho Ugyu ha asegurado que las defensas antiaéreas han derivado cinco misiles, pero no ha revelado cuántos han alcanzado finalmente su objetivo. Según el canal de Telegram ruso 112, al menos seis personas han resultado heridas durante el ataque que llega pocos días después de que Kiev lograra dañar dos buques de guerra rusos en el astillero Orzor Kitsche, también en Sebastopol. Ha habido también un ataque simultáneo en contra a Crimea. Dice Mikhail Razoshaek, en su canal de Telegram, el gobernador de Sebastopol, que los enemigos asestaron un golpe con misiles al estado mayor de la flota. Según Razoshaek, un trozo del proyectil ha impactado en el teatro Lunacharsky, situado al lado del puerto de la ciudad. El gobernador ha recomendado a los vecinos que eviten el centro y que estén alerta ante los posibles avisos antiaéreos por si se produce otro ataque. El canal ruso de Telegram, Riva, reconoce la versión rusa del desarrollo del conflicto, ha asegurado que cuatro bombarderos Su-24M ucranianos han lanzado al menos siete misiles de crucero Storm Shadow. Esto dice que lo ha denunciado el canal ruso de Telegram, Riva. Dice El Reino Unido suministró en mayo a Ucrania los Storm Shadow misiles de crucero aire-tierra con un alcance de más de 250 kilómetros. Buf, la verdad es que, bueno, como siempre no llegan noticias, bueno, vacilan una guerra, lo que es, siempre ataques, muertos, destrucción, es descuadracionador siempre que tenemos que contar algo, la verdad, pero bueno, hay que informar de eso. Y hablamos también de Grecia, se ha aprobado una reforma laboral, se liberaliza hasta 13 horas de jornada y 6 días de trabajo, es decir, que ahora es posible que también se tenga que trabajar en Grecia los sábados debido a la situación económica del país, dicen, no seremos esclavos modernos. El gobierno conservador de Kiriakos Mitsotakis ha aprobado hoy en el parlamento helénico la reforma laboral, en este caso permiten a las empresas imponer un sexto día laboral y variar los horarios de los empleados para adaptarlos a las necesidades de producción, una reforma que ha saltado a las calles con protestas en las principales ciudades de Grecia, no nos convertiremos en esclavos modernos. Se leía en alguna de las pancartas. Ha sido respaldada por 158 diputados de un total de 300 que suman Nueva Democracia al partido dirigido por Mitsotakis. Estos fueron obtenidos tras ser elegidos en segunda vuelta de las pasadas elecciones de junio y en las que obtuvo el 40,5% de los votos. El resto de la bancada de la oposición votaron en contra desde la extrema derecha a la izquierda extrema también. Bien, pues según me han comentado esto únicamente será para aquellos oficios, trabajos en los que sea necesario aumentar la producción es decir, no va a ser en absolutamente todos los trabajos pero eso por lo menos es lo que sabemos. Bueno, tenemos que hablar también, la verdad es que es una mala noticia porque el fin de semana se va a descansar y si ahora uno solo descansa un día pues no va a rendir igual la semana va a tener un día menos de descanso creo que deberían adoptarse otro tipo de medidas en Grecia y no aumentar la jornada pero bueno eso es una opinión que yo tengo tampoco conozco mucho la situación que hay allí pero es verdad que bueno antiguamente creo que solamente se descansaba los domingos por lo menos la Biblia dijo eso que Jesús descansó al séptimo día bueno era séptimo porque el sexto día es el sábado y él descansó el domingo bueno igual no lo he dicho bien pero perdóname si no es que tengo que ir muy rápido no es muy profesional decir esto pero cuando uno hace un programa por ocio hay cosas que no que tienen que adecuarse a los horarios y no se puede profesionalizar mucho disculpa si no Azerbaiyán confirma el alto el fuego en Alinagor no Carabaj recordemos que Anacorno Carabaj es una zona de Azerbaiyán que se autoproclamó independiente aunque no tiene es como se autoproclamó un estado independiente pero en la práctica no es reconocido en ninguna parte del mundo como país independiente por ningún país soberano es reconocido como país será reconocido por otros países independizados entre comillas pero no reconocidos en la práctica Azerbaiyán lanzó el martes una operación militar de envergadura para recuperar la región el jueves tendrán lugar las primeras negociaciones sobre la reintegración de ese territorio en disputa con Armenia bueno este jueves pasó ya esta noticia es del día 20 es decir del miércoles los separatistas armenios de Anacorno Carabaj ya habían anunciado este miércoles que depondían las armas tras un acuerdo alcanzado con la mediación de las fuerzas rusas en la región se alcanzó un acuerdo sobre la retirada de las unidades y militares restantes de las fuerzas armadas armenias y sobre la disolución y el desarme completo de las formaciones armadas del ejército de Anacorno Carabaj declaró la presidencia separatista las primeras conversaciones sobre la reintegración del territorio azerbaiyán se celebrarán el jueves en la ciudad azerbaiyana de Kevlaj el ministerio azerbaiyano de defensa precisó este miércoles que las fuerzas de Anacorno Carabaj deponden las armas y alto el fuego entrará en vigor este mismo miércoles a las 13 horas hora local azerbaiyano lanzó el martes una operación militar recordemos desvergadura para recuperar la región que escapaba a su control desde hace más de 30 años pues si menos mal si pueden decir un conflicto armado es una buena noticia y luego una mala noticia eso si un destructivo tornado arrasa con la ciudad de Shukian en China esto es otro efecto devastador por el que tiene que pasar el gigante país asiático esto ha ocurrido en Jiangsu en China recordemos ha arrojado todo tipo de objetos incluso coches por los aires hay un vídeo que demuestra un incidente que se ha vuelto viral en redes sociales con más de 19 visualizaciones o sea 19.000 no 19 no son muchas y 100 para ser viral no son muchas y 100 esto lo hizo que diario y cientos de reacciones por parte de los internautas que han comenzado el desastre comentado el desastre natural esto pasa en mi casa no se donde meter me han escrito un usuario la guerra es climática ha opinado otro bueno lo cierto es que el pasado 31 de agosto un hecho sorprendente tuvo lugar en una carretera bueno esto ya otra cosa no tiene nada que ver un coche salió volando por los aires cuando un tornado producido por el huracán tropical y dalia tocó suelo eso ocurrió en la ciudad de Grosig en Carolina del Sur en Estados Unidos bueno si la verdad es que es muy bueno es malo desde luego lo que ha pasado aquí y luego atención esa noticia tiene más relevancia de lo que parece aunque puede parecer que es un poco tonto pero no es ninguna tontería hablamos de un avión en Estados Unidos un caza F-35 primero hay noticias más modernas sobre este avión eso es contar lo que ha pasado ha habido un avión ah vale vale ya se han encontrado los restos del caza F-35 valorado en 100 millones de dólares desaparecidos los escombros se detectaron en el condado de Williamsburg al noreste de la zona inicialmente seleccionada por los equipos de búsqueda tras la desaparición del avión de combate resulta que es un piloto esto ha ocurrido en Carolina del Sur también en Carolina del Sur en Estados Unidos resulta que este era un avión un avión caza estadounidense que su piloto se había eyectado del aparato durante una misión de entrenamiento es decir se había eyectado es que el piloto se había salido del avión supongo en paracaídas de alguna forma entonces imaginaros la gravedad del asunto un avión que el piloto se sale y nadie lo controla es un avión que va autónomo va solo y no se sabe en donde puede caer porque lógicamente un avión no controlado no puede acabar bien y además es un avión que no está controlado por control remoto ni nada es un avión que pues ha caído al iba a caer en algún sitio y finalmente como contamos ya ha caído por suerte imaginaos un avión sin control que podía caer en cualquier sitio en el mar en el mejor de los casos o en una zona urbana habitada imaginaos que en vuestra casa de repente el caza este pues llega y se estrella contra vuestra casa imaginaos es que un avión descontrolado es que no lo controla nadie bien los escombros se detectaron en el condado de Williamsburg al noreste de la zona inicialmente seleccionada por los equipos de búsqueda tras la desaparición del avión de combate el pasado domingo la búsqueda se había ampliado para incluir equipos de los marines la marina la patrulla aérea civil y las fuerzas de seguridad locales el capitán Joe Lehner de la segunda aérea de los marines confirmó que los restos eran del F-35 anteriormente el jefe del cuerpo de marines ordenó una pausa de las operaciones aéreas para revisar la seguridad y las mejores prácticas tras la misteriosa desaparición del avión de combate más avanzado de Estados Unidos la más reciente aeronave perdida en una reciente serie de accidentes y luego bueno esto ya ha sido la última noticia así de internacional vamos a hablar ahora de sucesos porque un vertedero en una casa en pleno centro de San Fernando se trata de esto lo ha dado a conocer el programa 4 al día esta semana en la cual se ha podido ver como es una casa en San Fernando en el centro de San Fernando que la basura está acumulada en un patio y es un patio al que un patio vecinal es un patio al que dan muchas casas imaginaros que vivís en un bloque de pisos el que vive en el piso más bajo tiene un patio comunitario que es el que da a todos los vecinos de la zona y todos tienen su balcón que van a ese patio y en ese patio no ha pasado otra cosa que acumularse basura 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 más basura como si fuera un vertedero pues esto es lo que ha pasado los vecinos no podían abrir las ventanas de su casa por el mal olor que podía entrar solamente como mucho para atender ropa porque recordemos es que es un patio vecinal en el que la basura se ha montonado tanto se ha hecho una montaña enorme de basura y claro la persona que vivía en esa casa ya ni siquiera vive en esa casa está ya ahora vacía está deshabitada es imposible vivir ahí yo creo el ayuntamiento de San Fernando parece que no ha movido hilos suficientes porque dice que se ha movido pero no han podido hacer nada dice Jaime González que estaba en ese programa que no que cuando este caso se haga mediático verán como el ayuntamiento va a hacer todo lo posible para quitarlo de ahí porque da mala imagen que el ayuntamiento no se mueva lo suficiente para quitar ese desastre de ahí es que las imágenes son impresionantes es que el vertedero ese hogareño parece un vertedero un vertedero real lo que es cierto es que hay vecinos que tienen balcones a ese vertedero y la insalubridad que eso puede traer las ratas que pueden haber ahí las cucarachas los malos olores eso es que es insalubre y lo peor es que no es una cosa de ahora eso lleva tanto lleva muchísimo tiempo ahí lleva ya por lo menos siete años como poco lleva eso ahí siete años con un vertedero en el patio de vuestra casa imaginaros eso y no es ninguna exageración es un vertedero de verdad un vertedero de verdad no es la típica gente que tiene su casa basura adentro no esto es ya una montaña de escombros grande y con latas y sillas y todo ahí tirado como si fuera un vertedero real es una cosa bastante seria la verdad esperemos que se ponga solución cuanto antes y luego también tenemos que hablar de la detención del gastrojeta por dos impas en una semana en Alicante este gastrojeta se llama así porque es un hombre que iba a los bares y cuando se intentaba ir sin cobrar y le pillaban fingía que le daba un infarto se caía al suelo y así por más de una vez se ha liberado de pagar en restaurantes en este caso es un lituano que ya acumula 20 detenciones desde noviembre las últimas por no pagar sendas cuentas de 44 y 34 euros en este caso el grupo operativo de respuesta de la comisaría de distrito centro se encontraron al comensal tirado en el suelo como suele hacer habitualmente para simular una indisposición con el objetivo de ser evacuado en ambulancia el gastrojeta actúa tanto en comidas como cenas incluso al tapear y en su historial cuenta con comidas con mandas de arroz y bogavante o entrecoch en el denominador común de acompañarlos con varios whisky siempre white label normalmente pide una tapa de ensaladilla rusa que parece que le gusta bastante ha relatado este miércoles a F un policía nacional ha participado en cuatro de las detenciones según este agente viste unos pantalones largos de color gris un polvo zapatillas de trekking y un chaleco de reconocidas marcas la última actuación había sido en el restaurante del buen comer del Moisés Domenech que han explicado que allí pues se pidió una paella de marisco bueno cuidado con la gente así porque lo único que quieren es aprovecharse aprovecharse de las demás y bueno tenemos clara ahora entonces la sección de cultura es una noticia lo hemos contado al comienzo del programa ha fallecido Pepe Domingo Castaño le hemos podido conocer como locutor de radio el narrador de la publicidad cantante también presentador de televisión vamos a repasar ahora mismo un poco su carrera recordemos que bueno él llevaba recordemos estuvo 37 años en la cadena SER y otros 13 años en la cadena COPE también presentó el programa 300 millones en la 1 en televisión española este programa que se emitía en toda Sudamérica y en España que cantaba gente de todos estos países bueno él era natural de padrón o bueno mejor dicho concretamente concretamente de sí porque de padrón es que hay una zona concreta de padrón de la que él era él era concretamente del estrobe el estrobe pero vaya que eso es una de las no bueno eso está en padrón vaya pues sí hablamos de que él nació en el estrobe pero vaya más conocido de padrón él bueno comenzó su trayectoria con 18 años a ser contratado en 1964 en Radio Galicia emisora de la cadena SER en Galicia y en 1966 dejó su ciudad natal para convertirse en artista en Madrid su trabajo radiofónico llamó la atención de la red de emisoras del movimiento que le contrató para trabajar en una principal emisora del grupo La Voz de Madrid allí desarrolló su primer programa musical conocido como Club Musical dos años después fichó por Radio Centro donde consiguió hacerse popular a nivel nacional gracias a Disco Parada a su vez comenzó su carrera musical en grupos como los ibéricos y los Blue Sky para después cantar en solitario en 1968 fue contratado por Televisión Española para presentar Biblioteca Joven allí conoció a la también presentadora María Luisa Seco con quien estuvo casado también pues cuando el espacio fue retirado Pepe Domingo continuó en nómina presentando programas juveniles como A Todo Ritmo y Voces a 45 con los que se consagró como presentador de programas musicales la cadena se volvió a contratar en 1973 en esta ocasión para toda la red nacional como presentador de programas juveniles y musicales como Voces a 45 Viva la Radio y Sintonía sobre Ruedas sí Voces a 45 un programa mismo nombre sin embargo su trabajo reconocido hasta la fecha fue como presentador del Gran Musical que le valió su primer premio Ondas en 1975 su carrera como cantante solista también despegó gracias a sus actuaciones en España e Hispanoamérica en 15 de febrero del 75 fue número uno del programa Los 40 principales con Neniña viste pantalón vaquero y en 1979 fue disco de oro en México con motivos después presentó en Televisión Española el programa 300 millones desde el 79 hasta el 83 cuando se retiró de este medio hasta un breve regreso en 1995 con el programa número uno en Telecinco José Domingo Pepe Domingo mejor dicho continuó en la cadena con distintos programas como aquí la SER como la retransmisión de acontecimientos deportivos como la Vuelta Ciclista a España el Tour de Francia en 1988 llegó a Carusel Deportivo que presentó con Antonio Martín Barbuena y durante 18 años con Paco González donde comentó la actualidad deportiva y cantó las cuñas publicitarias del programa en 2010 abandonó Carusel Deportivo en desacuerdo con el despido de Paco González a quien acompañó cuando fue contratado por la cadena COPE ese año no solo él todo su equipo se marchó a la cadena COPE que gran ejercicio de lealtad a un amigo desde luego y también pues Manolo Lama tardó en irse un poco pero también se fue a la cadena COPE en 2006 publicó Carusel Deportivo diario de un año un libro que naga los mejores momentos del programa deportivo y dos años después publicó su libro de poemas debajo de la tierra también publicó en 2022 hasta que se me acaben las palabras y bueno recordemos que bueno él era José Domingo Castaño Solar nació el 8 de octubre de 1942 es muy emotivo el discurso que dio en la radio cuando cumplió 80 años deberéis escucharlo porque es muy emotivo el discurso que dio también tuvo algún problema en salud en abril de 2013 sufrió un infarto pero bueno salió con éxito como hemos podido ver salió bien y bueno también publicó otro libro debajo de la parra en 2008 además del de Carusel Deportivo diario de un año 2006 bueno pues también ha tenido cuatro premios sonda reconocimiento en su carrera y aportación al mundo de la comunicación el premio nacional a las artes y ciencias aplicadas al deporte en 2011 y el premio Joaquín Prat de radio otorgado por la Academia Española de Radio bueno pues es una sí es una noticia muy triste la verdad Descanse en Paz precisamente su sobrina era Cristina Castaño igual mucho la conoceréis por actriz que hizo el papel de Judith Becker en en la que se avecina y bueno pues muy triste noticia desde luego la verdad es que todas sus contenencias al mundo de la radio porque el mundo de la radio ha quedado huérfano no solamente la COPE ni el tiempo de juego ni sus compañeros que son los peores afectados de hecho Pepe Domingo Castaño el año pasado le pagó fijaros la generosidad la humildad de Pepe Domingo lo grande que era además decía ¿qué hago? no me voy a jubilar ¿qué hago si me jubilo? ¿qué hago? pues yo quiero hacer radio y lo hizo hasta el último día que pudo también recordemos que él mismo pues se le pagó un viaje a todo el equipo de tiempo de juego a Londres ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? ¿quién tiene tanta generosidad para gastarse todo su dinero en pagarle un viaje a los compañeros de tiempo de juego? todos se fueron a Londres creo que fue cuando presentó su libro el de esta que se me acaben en las palabras creo que fue cuando presentó el libro cuando hicieron el viaje muy muy grande Pepe Domingo será recordado y le recordaremos siempre desde luego hablamos también bueno el motivo del fallecimiento bueno ha sido una septicemia según han comentado Pepe Domingo había estaba padeciendo ya problemas en la garganta le costaba hablar ya algunas veces entonces estaba tomando diferentes antibióticos que una infección de garganta que era resistente a estos remedios y que habían estado minando su bienestar pese a ello el resultado fatal no era algo que se veía de ni mucho menos de forma tan repentina de hecho han dicho sus compañeros que cuando él se despidieron el sábado por la noche de tiempo de juego ellos sabían que él estaba ingresado lo que pasa es que nadie sabía de cada público general que estaba ingresado digo de público general los de la radio sabían que estaba ingresado pero la gente de a pie no lo cierto es que Pepe Domingo resulta que estaba ingresado pero nadie pensaba que fuera a fallecer nadie nadie lo pensaba ha sido una sorpresa desagradable pensaba que iba a salir adelante todo el mundo y no ha sido así fallece a las 2 de la madrugada debido a un fallo multiorgánico recordemos que bueno el cuadro clínico no se limitaba a la garganta una infección intestinal coexistía y junto a llevar una castaña a un estado crítico contaba Ángel Espósito que habló con él hace poco con Pepe Domingo y estaba que es que no le salía la voz a Pepe Domingo es que no podía hablar eso lo ha contado Ángel Espósito presentador de la linterna en la cadena copia la combinación de estas complicaciones se manifestó en una septicemia la septicemia es una respuesta del organismo a una infección que se ha extendido por el torrente sanguíneo esta respuesta puede causar inflamación en todo el cuerpo lo que puede dar lugar a una cascada de cambios que pueden dañar órganos y tejidos si no se tarda tiempo los órganos pueden empezar a fallar pese a que el locutor acudió al hospital la grave infección del torrente sanguíneo desencadenó un fallo multiorgánico lo que lamentablemente llevó al deceso de castaña alrededor de las 2 de la madrugada del domingo curiosamente a esa hora estaba emitiendo en la cadena copia la noche de grupo risa que el mismo presenta con su voz grabada pero el mismo presenta nosotros esta noche vamos a empezar el grupo risa igual ponen un hola hora alternativo pero es verdad que que esta gran familia como decimos no lo han visto bueno vamos a preservar poner su voz hasta que todos estén preparados lo ha dicho lo ha dicho Jorge productor de tiempo de juego anoche nos marchabamos de la radio sabíamos que estaba ingresado pero no esperábamos no estábamos preocupados sabíamos que tenía una edad pero es algo increíble descansen en paz como hemos dicho es una muy triste noticia y luego desde luego y bueno luego hay otra más noticia en este caso esperemos que se pueda recuperar hablamos del vocalista del grupo que representó Australia en Eurovisión ha anunciado que padece cáncer y pospone su guía por Europa el líder de la banda Danny Estring ha confesado que su salud ya se encuentra en manos de profesionales y que recibirá tratamiento para luchar contra esta enfermedad si bien durante la final de Eurovisión de 2023 dio la mejor de sí la edición ahora uno de sus representantes presenta un delicado estado de salud el líder y vocalista del grupo Danny Estring ha anunciado que padece cáncer razón por la que se pospondrá el tour de Voyager que tenía planeado por Europa según el comunicado emitido por el artista Estring ya se encuentra en manos de profesionales y de hecho empezará a recibir tratamiento para luchar contra la enfermedad sin embargo sus conciertos por diferentes ciudades europeas estarán aparcados en un segundo plano durante un tiempo dice la semana pasada recibí una noticia que me cambió la vida me diagnosticaron un cáncer que requiere tratamiento inmediato estoy absolutamente devastado por no poder actuar en nuestra próxima gira europea especialmente después de este increíble año en Eurovisión que hemos tenido la ha confesado Danny Estring en la misiva dejando entre ver que está afectado por su salud tengo órdenes estrictas de los médicos de no ponerme esto a la ligera de no tomarme esto a la ligera poner mi salud en primer lugar y solucionarlo para que podamos estar en el escenario nuevamente lo antes posible esta ha sido una decisión extremadamente difícil de tomar pero es de esperar que todos comprendan continuó explicando el líder de la banda según tenían planeado su gira iniciaría el próximo mes de octubre y su idea era cautivar con su música una veintena de ciudades en Alemania Polonia República Checa Hungría Austria Italia Suiza Francia Bélgica Países Bajos y Reino Unido de acuerdo con su calendario el último recital estaba previsto en la O2 Academy de Liverpool ciudad a la que regresaría en 5 meses después de su paso por Eurovisión sin embargo la banda ya ha reubicado las fechas para octubre del próximo año en este momento la gira se reprogramará para octubre de 2024 y nos encantaría que los fans conservaran sus entradas por siempre que sea posible pero entendemos si prefieren solicitar un reembolso podrán hacerlo desde el punto de venta de cada uno ha dejado saber stream en su comunicado bueno ha sido muy atento de que le devuelvan si no el dinero a la gente porque hay algunos artistas que no devuelven el dinero artistas no algunas empresas que organizan eventos que no devuelven el dinero muy generoso por parte de stream esperemos que se recupere pronto bueno noticias rápidas de que tenemos que contar de televisión Telecinco cancela cuentos chinos todos los jueves tras marcar mínimo histórico en audiencia recordemos que cuentos chinos es el programa que presentaba la Jorgen Javier Vázquez que tiene unos índices de audiencia paupérrimos y eso ha provocado que Telecinco haya decidido quitar el programa los jueves de momento solo para que no quite audiencia al gran hermano después Telecinco cancela 25 palabras el programa de Christian Galvez tras 9 meses en parrilla de esta forma pues hace que Ana Rosa pueda tener más rato su programa ahora el cambio es el siguiente ahora el programa así es la vida durará de 16 a 17 y de 17 a 20 va el programa tardear y de 20 a 21 va el programa reacción en cadena de Iona a la mente ahora pues si Christian Galvez nuevamente vuelve a quedarse sin programa quien le iba a decir a este presentador que cuando le quitaron pasapalabra iba a tener tan mala suerte con los programas yo no he visto una cosa igual y bueno Ana Rosa Quintana ha dicho que en un principio no estará los viernes presentando el programa aunque este viernes sí que lo ha estado para poder intentar remontar un poco las audiencias ya que son solo Sonega está imbatible por la tarde ya hablamos ahora de Televisión Española porque recupera uno de sus presentadores más emblemáticos 20 años después se trata de Pedro Ruiz que va a volver para presentar un programa no sabemos todavía en qué cadena de Televisión Española si será en la 1 si será en la 2 dice que presentará un programa especial titulado Nada del otro mundo nada del otro mundo que dirige él mismo y además de presentarlo pues contará con muchas sorpresas también hablamos de Aitor Albizúa el actual presentador del Comodín de la 1 que ha dicho que les quedan dos telediarios el programa se despide porque la 1 va a reestructurar sus tardes ahora mismo se plantea que se vaya a dividir en varios programas la promesa la serie la plaza el programa que va a presentar Jordi González y el Salón de Tela Moderna en este caso según comentan por aquí la idea sería la siguiente sería sería bueno es que no encuentro aquí exactamente si bueno la promesa ha mejorado sus resultados vale pero cuál es el plan la 1 empezará la semana manteniendo el doble capítulo de la promesa el lunes y el miércoles el martes de la sesión de la investidura de Facebook por la que la cadena pública realizará el programa todo el día una cobertura especial que la cadena pública realizará una cobertura especial que levantará su parrilla habitual el mismo miércoles se producirá el estreno de la plaza nuevo magazine presentado por Jordi González que sustituirá a el comodín desde las 18.30 hasta los dos capítulos de la serie la cadena ya promociona oficialmente este lanzamiento y por primera por la primera sorpresa según ha sabido ver tele que también este miércoles habrá un segundo estreno del Salón de Tela Moderna pero será en prime time tras la publicación de esta noticia RTVE ha confirmado la estrategia indicando que se tratará del lanzamiento de los dos primeros episodios del serial TV lo convertirá en evento con estreno multicanal en su horario estelar la moderna en realidad se llama Salón de Tela Moderna se estrenará pues no se sabe cuándo es que resulta que la moderna iría perdón de 16.30 a 17.30 iría a la promesa después de 17.30 a 18.30 otro programa de la promesa la plaza la plaza iría de no sé ya que me pierdo entonces el cazador donde queda es lo que yo me pierdo bueno el caso es que en un principio la plaza sustituiría a la plaza sustituiría al comodín de la 1 y sintiendo que Salón de Tela Moderna iría en donde va actualmente el segundo capítulo de la promesa que hasta ahora estaban emitiendo redifusiones de la serie La Señora que de hecho fue criticado por la directora de la serie que una serie de emitirse de noche se troceala para adaptarse al horario de la tarde porque no dura lo mismo una serie de noche que una serie de tarde la serie de tarde igual no llegan a la hora y las de la noche suelen durar una hora y veinte una hora y quince una hora y algo bueno pues el programa Televisión Española recupera Saber Vivir que regresa cuatro años después a la mañana de la 1 será en este caso los domingos por la mañana no sé ahora si eran domingos o sábados pero sé que el programa Volver va a volver y de hecho me ha sorprendido mucho quién va a ser el presentador me ha sorprendido muchísimo bueno uno de los presentadores me sorprende mucho resulta que se emitirá la mañana de los sábados se emitirá Saber Vivir que vuelve ahora después de emitirse por primera vez en 1996 ¿os acordáis de Manuel Torreiglesias que también después se fue a Intereconomía a presentar Más Vivir pues sí bueno resulta que en este caso lo van a presentar Paula Sainz Pardo y lo van a presentar junto a Jerónimo Fernández qué sorpresa Jerónimo Jerónimo Fernández digo qué sorpresa porque igual habrá mucha gente que ya no se acuerde pero él fue precisamente protagonista de los vídeos más graciosos que ha habido en Televisión Española Jerónimo yo no sé Jerónimo Fernández cuántos años tendrá pero es que hay vídeos de hace 14 14 no sí 15 16 17 años que salía ya ahí y sigue pareciendo en pantalla sigue pareciendo muy joven yo no sé cuántos años tendrá pero yo creo que aparenta tener menos edad de la que tiene bueno lo acepto sobre Jerónimo Fernández es que un vídeo muy gracioso porque él estaba informando en el canal 24 horas normal tranquilamente ese vídeo digo puede tener esos 16 17 años o por ahí o 15 como poco y cuando él le estaba informando en el plató del 24 horas sale un hombre debajo de la mesa sale un hombre debajo de la mesa que se ve que no estaba preparado fue un accidente se ve que había un hombre que estaría revisando algo del plató y se acabó el vídeo que estaba emitiendo dieron paso al plató estaba Jerónimo hablando y se ve al hombre ahí ocultándose debajo de la mesa fue un vídeo muy gracioso duró pero un segundo eso pero un vídeo que está en Youtube yo hace mucho que no he visto ese vídeo pero muy gracioso y luego una cosa no tan graciosa es que cuando Rosa María Mateo llegó a Televisión Española a dirigirla en el año 2018 Jerónimo Fernández estaba presentando el programa el informativo territorial de Madrid era anteriormente presentado en Andalucía pero ahora estaba presentando el de Madrid y resulta que Jerónimo Fernández antes de empezar el programa le dijo a Rosa María Mateo ya no vas a presentar programas justo antes de empezar el informativo ¿cómo se te queda el cuerpo? ¿cómo se le quedaría a este hombre el cuerpo? cuando Rosa María Mateo le dijo ya no vas a presentar más programas justo antes de empezar el informativo ¿cómo uno empieza el informativo con esa condición? te quedas un poco con el cuerpo helado ¿no? yo sé que el sevillano es hijo de una profesora de colegio me parece y bueno un poco así de conocer este presentador es que lo conozco yo desde hace ya muchos años que te decía hay mucha gente que no tenga ni idea de que Jerónimo Fernández de hecho ahora me sorprende hacía muchos años que no lo veía desde el 2018-17 no lo veía yo en pantalla y me sorprendió mucho verle hablando claro pero ahora va a tener va a volver a presentar un programa fijaros lo que son las cosas bueno el que sí que está muy perdido es Sergio Martín Sergio Martín ese creo que desde que llegó Rosa María Mateo y le echó de la pantalla se le puso en un área de documentales o algo y Alfredo Urgazi también ha vuelto a la televisión española no sé si lo comenté aquí pero ahora como él seguía como él la funcionario ahí pues pues ha recuperado su plaza 20 años después bueno una cosa por lo que pasa que creo que le van a dejar como redactor porque él sabemos que es muy de derecha y lógicamente en un gobierno de como en Callebra no le van a dejar que presente programas o por lo menos que tenga un puesto visible bueno pues en este caso hablamos de saber vivir que a volver bueno más cosas Oriol Nolis dimite como director de radio televisión española en Cataluña tras dos años y un balance positivo Oriol Nolis le conoceréis igual porque él presentó el teleario de fin de semana en la época de Rajoy y bueno estaba ahora dirigiendo el centro territorial de televisión española en Cataluña que ahora ha conseguido que haya muchos que van a presentar programas nacionales desde Barcelona desde San Cubat y ahora bueno pues él fue nombrado por José Manuel Pérez Tornero en julio de 2021 ha dicho que ya una vez da por terminada su etapa la labor que estaba haciendo así que ahora dice que se ha puesto en marcha muchos proyectos desde San Cubat y que dice pues nada que ha llegado el momento de un cambio lo que no sabemos es quién va a ser el nuevo director del centro territorial de Cataluña bueno más allá de este comunicado fuentes consultadas por el O'Huffington Post apuntan a que la decisión de Nolis es una falta de respaldo de la actual dirección de la corporación que estaría relacionado con su afinidad a la anterior directiva de Radio Televisión Española la de José Manuel Pérez Tornero esto según este medio sumado a una inclinación más conservadora a nivel político habría distanciado al profesional de la presidenta interina Elena Sánchez Caballero bueno pues dice pues nada en este caso ya veremos qué ocurre bueno dice que ha logrado consolidar unas franjas de horas en catalán de programas de referencia y claridad esto por lo menos para las desconexiones territoriales de Televisión Española en Cataluña y por último noticia curiosa consigue entrar en su casa gracias a Pedro Delgado y Carlos Andrés podréis decirle a mi padre que me abra la puerta recordemos que ellos son los que comentan la vuelta ciclista y se ve que hubo alguien que se quedó fuera y dice a través de un tweet un joven aprovechó la retransmisión de la vuelta para pedir ayuda a Perico Delgado y Carlos Andrés para poder entrar en su casa resulta que a través de un tweet este hijo Alejandro 10 pidió a los comentaristas de la vuelta podéis decirle a mi padre que me abra la puerta estoy llamando al timbre y no abre estoy completamente seguro de que está viendo la etapa a tope de volumen a ver si así se entera accediendo a su petición Perico Delgado dijo pues eso padre de Alejandro 10 abre la puerta que está el chaval ahí que quiere entrar no sé si es el servicio público lo que estamos haciendo comentó al respecto a Carlos Andrés dijo bueno oye ayuda apuntó Perico Delgado en X la red social bueno Twitter un usuario se interesó después por el desenlace está ahí adentro Alejandro está ahí adentro preguntó a dicho hijo sí sí hubo suerte jajaja respondió confirmando que había podido entrar a su casa gracias a Perico Delgado y a Carlos de Andrés que curioso vaya que sí bueno pues precisamente de la vuelta ciclista vamos a hablar ahora pero antes como siempre vamos a comentar el resultado del cuponazo de la once de ayer viernes que de hecho tenemos noticia buena sobre eso así que nada muy atentos porque tenemos aquí el resultado tengo aquí una noticia eso sí que me ha llegado me ha llegado hace nada el cuponazo de la once reparte ochocientos mil euros entre Villanueva del Trauco y Villanueva del Rosario esto ha pasado en la provincia de Málaga bueno bueno pues buenas noticias para los que ven allí ochocientos mil euros a ver si dicen que ha sido en esas dos localidades veinte cupones premiados con cuarenta mil euros cuarenta mil euros cada uno aquí se han equivocado han puesto cuarenta punto cero 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 o cuatrocientos mil o cuarenta mil supongo que serán cuarenta mil porque cuatrocientos mil serían más de ochocientos mil euros pero bueno a ver si vosotros también podéis celebrar este premio en vuestra casa vamos allá buenos días el número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido sesenta y cinco mil novecientos veintiocho seis cinco nueve dos ocho serie ciento diecisiete uno uno siete puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto es hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana disfruta del día y ya sabes a todos los que jugáis a la once bien jugado bueno pues espero que hayáis tenido suerte y que os haya tocado el número como siempre bueno entonces vamos con la sección de deportes muy rápidamente partidos de la UEFA Liga de Campeones vaya partidos más emocionantes con finales de infarto el del Atlético de Madrid contra el Lazio iba ganando el Atlético de Madrid 1-0 1-0-1 allí en Roma y el Lazio en el último segundo de partido en la última jugada en un córner llevó al portero del Lazio a rematar y el portero del Lazio marcó un gol al Atlético en el último vamos que fue a marcar el gol y se acabó el partido y al final 1-1 madre mía el portero Iván Provedel Providencial y luego Pablo Barrios ha sido el más más joven en marcar con el Atlético de Madrid en Champions tiene 20 años este chico bueno y también en la Real Sociedad Inter también empató el Inter de Miran en el minuto 87 Lautaro Martínez 1-1 y el Real Madrid tres cuartos de lo mismo vaya el Real Madrid ganó con un gol de Hey Jude Jude Beringham en el minuto número 94 es que vaya partidos 1-0 hemos tenido bueno más resultados hemos tenido en este caso hemos tenido se han jugado Milán 0 Newcastle 0 Young Boys 1 Leipzig 3 PSG 2 Dortmund 0 Shakhtar Donetsk 1 Porto 3 Manchester City 3 Estrella Roja 1 Barcelona 5 Amberes 0 Feyenoord 0 Celtic 0 El Gardasaray 2 Copenhague 2 Bayern de Muniz 4 Manchester United 3 no fue un partido tan emocionante como parece lo han dicho es que cada vez que marcaba el Manchester el Bayern marcaba otro y otra vez se ponía dos por delante Benfica 0 Salzburgo 2 Braga 1 Nápoles 2 Arsenal 4 PSG 2-0 y Sevilla 1 Lens 1 Ningún equipo español ha perdido en esta ocasión bueno y tenemos que hablar Europa League Rens 0 Maccabia IFA 3 LASC 1 Liverpool 3 el Bayern Everkusen 4 Haken 0 Kavach 1 Molde FK 0 Severez 0 Slavia de Praga 2 Sheriff 1 Roma 2 Panatika Naikos 2 Villarreal 0 Guiñón Sanguiloaz 1 Toulouse 1 Atalanta 2 Raco Zenstoba 0 Sturm 1 Sporting de Lisboa 2 Ajax 3 Marsella 3 Rangers 1 Betis 0 Olympiaco 2 Friburgo 3 Brighton 2 AEK 3 Spartan de Braga 3 Alins de Masol 2 West Ham 3 TSC 1 Y en la Conference League hemos tenido L Leeds 2 Olympia Ljubljana 0 Ferenbagos 3 Skurachi 1 HJK 2 PAOK 3 KR Genk 2 Florentina 2 Leia de Varsovia 3 Aston Villa 2 Styrinski 4 AZ 3 Fenerbahce 3 Nordschrealan 1 Frankfurt 2 Aberdeen 1 Ludovolets 1 Sparta Turana 0 Slovan Pratislava 2 Kiklashvik 1 Lugano 0 Bodoglin 0 Dinamo de Zagreb 5 Fudoklub Astana 1 Tel Aviv 3 Bayoga Blik 2 Club Brujas 1 Besiktas 1 Soria 1 Gante 1 Y Victoria Pilsen 1 Balcani 0 Nombre difícil Este año en la Europa League La verdad Luego 7 Hablamos también del caso De las jugadoras De la selección Porque tras 7 horas De reunión Y dos jugadoras Abandonan la concentración Se tratan de Mappy León Y Patrick Guijarro En este caso Las conversaciones Entre los futbolistas De la Federación Española Con mediación Del Consejo Superior de Deportes Víctor Francos Concluyeron A las 4.51 De la madrugada Fueron en el loteo Oliva Nova De Valencia Con las jugadoras De la selección Y la selección Montse Tomé Para desbloquear La situación Con la Real Federación Española de Fútbol Tras haber hecho público Para las jugadoras La posibilidad de jugar Recordemos Por cierto Que Rafael Del Amo Comité Presidente Del Comité Nacional De Fútbol Femenino De la Real Federación Española de Fútbol Confirmó este miércoles Que Montse Tomé Seleccionadora Nacional Femenina Se mantendrá En el cargo Que las jugadoras No se han mostrado Contrarias Mientras que aclaró Que la protección A la que se refirió La entrenadora Sobre Jenny Hermoso Es la referente A toda la presión Que pudiese haber Sobre ella Montse Tomé Dicen que seguirá Seleccionadora Más allá Del partido Contra Suiza Por cierto Ganaron Suecia 2 a 3 Bueno Pues resulta Que nada No se sabe Todavía Cómo se va A solucionar Esto Bueno En realidad Casi Porque ya Las jugadoras Hay que En el periodismo Hay que ser exacto Hay que decir A la selección española Cuál Como dice Juega el Málaga Cuál El A O el B O el C O el T O cuál Pues por eso El caso es que No lo veo práctico Juega la selección española Cuál Al final Aunque digas eso Te van a decir Cuál No da lo mismo Que juega la femenina Que la masculina Pues no No da lo mismo Porque uno juega En un torneo Otro juega En otro Un jugarán contra un equipo Otro jugarán contra otro El fútbol femenino No tiene Muchos equipos No tienen el mismo nivel Que puedan tener El mismo equipo En el masculino Por ejemplo La selección de Chipre Igual en masculino Tiene un nivel Y en el femenino Tiene otro Entonces no es lo mismo Decir la selección española Va a jugar contra Chipre En femenino Que en masculino Porque igual contra femenino Un partidazo Y en masculino Con un partido Que arroga España Por eso digo Bueno De eso ya lo hablo yo No ha jugado recientemente España En la En la clasificación Para la 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 Eurocopa Bueno Hablamos también De más cosas Bueno En este caso Sí España jugará Contra Suiza El próximo martes A las 21 horas Para quien lo quiera ver Después Supercopa de España De baloncesto Ganó el Real Madrid 81-88 Al Unicaja En Fórmula 1 Tenemos ya Gran premio De Japón Primero será Max Verstappen Salda Primero Segundo será Oscar Piastri De McLaren Y tercero será Lando Norris En este caso Carlos Sainz Será sexto Y Fernando Alonso Saldrá décimo Y luego en MotoGP Este fin de semana Tenemos gran premio De la India Saldrá primero Beth Sechi Segundo Joan Jorge Martín Y tercero Bagnaya Quinto será Joan Mir Sexto será Marc Márquez Noveno será Maverick Miñales Décimo será Alex Espargaró En este caso Número 11 Saldrá Raúl Fernández Dúo décimo será Alex Márquez En el número Décimo octavo Será Augusto Fernández Y en el vigésimo Saldrá Paul Espargaró Vuelta ciclista Se proclamó finalmente campeón Sepp Kuss Ganó La Vuelta ciclista La última etapa Se la llevó Caden Grovers Y nada Pues enhorabuena Para este Estadounidense Que se ha llevado Su primer título De Bueno De un gran torneo Porque ya Anteriormente Solamente había ganado El Tour de Utah En Estados Unidos En 2018 Es el La primera Gran primer torneo Del círculo internacional Que gana Porque el torneo De Utah Es En No es internacional Es del circuito americano El Tour de La Vuelta a España Es del circuito Internacional Bueno Tenemos que hablar también De Que ya se ha hecho el sorteo En la Federación Internacional Tennis Para las finales De 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 La Copa Babies Canadá Finlandia República Checa Australia Italia Holanda Y Serbia Gran Bretaña Recordemos que Serbia derrotó A España Claramente Y bueno Será el calendario De la final 8 En Málaga Se publicará En las próximas semanas En la Copa del Mundo De Rugby Tenemos ya nuevos partidos Que se han jugado Ayer se disputó El Argentina 19 Samoa 10 Y hoy a las 14 Ya se está disputando El Georgia Portugal Y a las 17 45 Tenemos en Inglaterra Chile El Sudáfrica Irlanda Y mañana Tenemos El Escocia Tonga A las 17 45 Y a las 21 El Gales Australia Y por último Cerramos con Tenis de Mesa Porque finalmente Se llevó El torneo Masculino Se lo acabó Llevando Suecia A Alemania Y el femenino Se lo llevó A Alemania Que derrotó 3-0 A Rumanía Rumanía Recordemos Que fue el verdugo De España Recordemos Que Rumanía Fue el que derrotó A Francia El viernes 15 Bueno En las canciones De la Canción de la semana No puede ser de otra forma Pepe Domingo Costaño Protagonista Con una de sus Éxitos más conocidos Y una de sus canciones Más conocidas Neñina Neñina Recordemos Neñina Neñina Perdón Neñina Lo estaba diciendo mal Neñina Del álbum A ti Neñina De 1976 Canción de Pepe Domingo Costaño En la cual Bueno Pues la canción Dice Bueno Va un poco Hablando Es una canción Romántica Podríamos decir Le duele el dolor Ajeno No sabe de amor Ni engaño No dice Nunca no bailo Nunca te nega su mano Su placer es el fumar Y las máquinas de jugar Algún que otro Ribeirinho Soñar y decir Riquiño Viste pantalón vaquero Y las camisas de cuadros Tiene sencillez Postura En su alma Tiene su armario Un poco de la letra De Neñina Perdón Recordemos que claro Él era gallego Entonces Lógicamente Pues El El Iñio Suele Suele Ser Una terminación Típica En Galicia Es la canción Que recomendamos Esta semana Hay que recordar A Pepe Domingo Castaño Como una de sus canciones Más Conocidas Pero en la película De la semana Recomendamos La película Vivir para gozar Es una película Bien antigua Del año 1938 Dirigida por George Cukor Y protagonizada por Katherine Hepburn Y Gary Gant Basada en una obra Teatral de Philip Berry Es una comedia romántica Durando 23 minutos Producida Por Columbia Pictures Y bueno La película va Bueno Johnny K Es un hombre Poco convencional Se enamora de Julia Seyton Una chica De una familia Así que debe adaptarse A la alta sociedad Neoyorquina Además Su novia Quiere que trabaje En el banco De su padre Actividad incompatible Con su carácter Solo Linda Katherine Hepburn La vivaz hermana De Julia Es capaz de comprender Que Case Desee vivir Una vida diferente Y luego Eso por ahí Luego en el lugar De la semana Os recomendamos La plaza De Cabana En Nerja Es una plaza Bueno Tampoco es una plaza Que tenga una historia Así Célebre Pero bueno Es una plaza De las más conocidas De Nerja Allí por ejemplo Está el Hotel Cabana Hay muchos Restaurantes Muchos sucursales De bancos Hay muchos Es una zona Además con muchos árboles Muchos bancos Es una zona Bastante pintoresca Para verla Y lógicamente Os la recomendamos Está en Nerja Además está pues cerca Del centro de Nerja No está muy lejos Del Balcón de Europa El lugar Que recomendamos La semana pasada Y por último El hotel O restaurante De la semana Os recomendamos El restaurante Paparazzi En Nerja Un restaurante Que bueno Puedes tomar Todo tipo De De eso De Entrantes De Hamburguesas También Tienen New York Italian Una Cheeseburger Y una Il Padrino Burger Mezclando Italia Con la comida Estadounidense Un montón De pizzas También tienen Pasta rellena Del gorro Gondola Sublime Ravioli Rabo de Toro Fresco Viaje a Capri Pasta también Con boloñesa Pesto Rosso El gamberi Spaghetti Aglio de Olio Frusti Di mare Amore Al tartufo Y bueno Y dulce Tiramisu Canol Canol Y siciliano Cómetelo antes De que se derrita Es otro Y la tarta de queso Caso favorita De la guilloconda Bueno Recordemos Por si queréis visitar Está en Está en el Plaza Balcón De Europa Número 7 29.780 Enerja Málaga Teléfono 951-455320 951-455320 Los mates Cierra El resto de días Abre Eh Si Así que abre Tanto por la mañana Como por la tarde Bueno De 13.30 A 15.30 Y de 18.00 A 22.30 Bueno Cierra pronto ¿No? Bueno Curioso Bueno pues nada Dicho esto Vamos a despedir el programa Pero creo que antes Quiere aparecer por aquí El Cholo Que le quería preguntar Una cosa a Cholo Cholo Buenas tardes Hola buenas tardes Manolo La verdad es que La semana pasada Hablamos de que yo necesitaba Eh Yo era el psicólogo De la gente La gente que vuelve de vacaciones Y era el psicólogo Pues ahora yo voy a decirse El que necesite Un psicólogo Hombre La verdad es que yo lo entiendo Ha sido una semana De muchas emociones No solamente por El fallecimiento De Pepe Domingo Pero Te tuvimos aquí La semana pasada El Valencia Perdió 3-0 Contra Perdón El Atlético de Madrid Perdió 3-0 Contra Valencia Te empatan En el último segundo Del partido de Champions El portero del equipo rival Y para colmo La semana Precisamente En la que muere Pepe Domingo Esto es lo más importante Eso es lo más importante De que es fútbol Lógicamente Es una persona que No hay más pues Manolo Puede necesitar Que tú me hagas el psicólogo Bueno Yo lo que te digo Es que Piensa En que tú tienes Una vida buena De salud Vives bien El equipo Puede remontarse No te van a echar Eres muy querido Por la afición Por unos más que otros Y puedes remontar No te hundas Por un fin de semana Eso sí Mañana te dolas Con el Real Madrid Si ganas el partido Te va a dar un chute De alegría Enorme Pues sí Manolo Así que si yo quiero Si yo quiero Reconfrontarme Me iré a entrenar el partido Y yo voy a volver La semana que viene A ver A contar el partido Como fue A ver si si tenemos Un programa la semana Que viene Porque tengo una cosa y otra Ya veremos Bueno ya te informamos Cholo Nos vemos Cholo Suerte Muchas gracias Nos vemos Partido a partido Sí sí Partido a partido Ya verás Como se mejora Bueno nada Gracias amigos Por habernos visto Sabéis que estamos en Twitter Y arroba Canal Manolo Nuestro servidor de Discord Son dos veas de comunicación Para que nos podáis comentar Todo lo que Ocurre En El mundo Que lo contemos aquí Recordemos también En Twitter Arroba Tal Manolo Servidor de Discord Nuestro En los vídeos Del programa De Loco del Pueblo También nos los podéis comentar Y también estamos Como decimos En En El patrocinador Patrocinador Mistakes Así que nada Me despido ya Que se ha hecho esto muy tarde No tanto como otras veces Pero tarde al final Gracias y nos vemos Pronto Disfrutad Que alguien trae el otoño Pero bueno Y recordaremos a Pepe Domingo Siempre en la memoria Alguien no muere Hasta Que se ha olvidado Por todo el mundo Así que Pepe Domingo Castaño será eterno Ha nacido la leyenda Hace Casi una semana El pasado Todo domingo Nació la leyenda Murió La persona Pero nació la leyenda Y le seguiremos recordando Eternamente Gracias Pepe Domingo Gracias a todos Nos vemos La próxima semana O no De aire diciendo Salud y suerte Y sed muy felices Cuanto más mejor Mistakes El blog de los errores En medios de comunicación Y en la calle Ha patrocinado El programa Del Loco del Pueblo El programa de la leyenda